Ahora vamos a continuar, pero hablando de las estructuras, las implementaciones con estructuras enlazadas, ¿sí? De los mismos TDAs. Entonces, primero, antes que nada, tenemos que repasar qué es una estructura enlazada. Algunos tal vez lo hayan visto en Algoritmos 1. Aquellos que no, básicamente una estructura enlazada es una estructura, o sea, es una cadena de vagoncitos, de vagones. No tiene una cuestión técnica mucho más profunda. O sea, es una estructura que tiene un enlace a una siguiente de ese mismo tipo. O sea, vamos a definir que una estructura enlazada es un conjunto de nodos, ¿sí? Estos nodos, pongámosle acá, tenemos un nodo. Tenemos después otro nodo, ¿sí? Tenemos así un conjunto de nodos. Estos son los vagones a los que hago referencia, se llaman nodos. Siempre que tengamos una estructura enlazada vamos a tener que tener uno de estos y viceversa. Donde cada uno puede hacer referencia al siguiente. Por ejemplo, este puede hacer referencia a este nodo, este va a hacer referencia a este, que es el siguiente. Y este va a hacer referencia a este, que es su otro siguiente. Y así sucesivamente, ¿sí? O sea, cada uno de estos va a tener un dato guardado, pongámosle, no sé, va a tener una referencia a un dato que fuere. Y al mismo tiempo va a tener una referencia al que le sigue. ¿Qué significa? ¿Quién es el que le sigue? ¿Cómo se construye? Pero eso va a depender del TDA que estemos implementando usando esto, ¿sí? Pero en sí, básicamente, es esto. Tenemos una cadena de vagones, ¿sí? O sea, este viene después este, después viene este y después viene este. ¿Sí? Pueden tener más referencias, podría serlo por ahora, lo vamos a dejar así simple. O sea, cada uno de estos vagoncitos tiene una referencia al siguiente vagoncito. Esto, obviamente, el último directamente no va a tener ninguna referencia. Lo vamos a referenciar como un cable a tierra. Pero allá hablando en C, esto va a ser lo mismo que decir NULL. Entonces, cuando estamos hablando de implementación, esto va a ser de poco código que yo escriba en C. Pero no va a ser otra forma que decir, ok, nuestro nodo, como dijimos, tiene un dato. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que venimos viendo. Esta verdad, va a tener un dato, uno solo, ¿sí? Que solamente lo guarda. Es un puntero, una referencia. Y va a tener una referencia al siguiente. ¿Sí? Y esta es nuestra única forma de hacer esto. En clase voy a dar un poco más de detalle de sobre por qué sí o sí esto tiene que ser un puntero y no puede ser de otra forma. Les recomiendo que lo piensen, por qué no podría ser directamente un nodo. O sea, qué pasaría a nivel compilación con eso. Pero bueno, no nos queda otra que sí o sí tiene que ser literalmente una referencia. ¿Sí? Entonces, el TDA va a tener una referencia a alguno de esos nodos. ¿Sí? O puede tener más de una. No necesariamente tiene que ser solamente una referencia a esta estructura. Entonces, una implicancia que va a tener es que, obviamente, cada una de estas va a necesitar para crearse un nuevo malloc. ¿Sí? O sea, esa es una implicancia que hay que tener en cuenta. O sea, cada una de estas estructuras, cuando yo creo uno, o sea, yo voy creando de a uno. No es que hago como en el arreglo donde yo pido memoria para N. Yo acá directamente pido memoria para un bloquecito y después para otro y después para otro. El tema es que borrar también es solamente borrar uno de esos bloquecitos. Y no es tengo que destruir todo o tengo que reorganizar. Esto es muy fácil si yo, por ejemplo, quiero borrar un elemento del medio, pongámosle B. Lo único que tengo que hacer es, obviamente, cuidado con el orden de las operaciones. Pero lo único que tengo que hacer es decir, bueno, A ahora apunta al siguiente de B. ¿Sí? Y ahora, obviamente, esto ya está. Y ahora B lo puedo simplemente borrar. Obviamente, esto implicó que esto acá desapareció. Y con esto, ya está. Es bastante sencillo. No tengo que hacer el ODN de estar trabajando con un arreglo que me implica correr todos los elementos para el otro lado. Entonces, vamos a ver cómo podemos implementar la pila con esto. En el caso de la pila, lo que tenemos que tener siempre a mano es el tope. ¿Sí? Entonces, nuestro nodo, el que vamos a tener que tener siempre a mano, es siempre el tope. Podríamos hacer que la estructura enlazada sea igual al arreglo. ¿Sí? El problema ahí es que, ¿cómo hacemos para desapilar rápido? ¿Sí? Entonces, yo podría tener tranquilamente, vamos a hacernos un par de nodos. ¿Sí? Acá tengo... Supónganse que esta es mi estructura. Y que yo apilé A, B, C y D. En ese orden. Obviamente, el tope va a ser D. Y vamos a dibujar las referencias a esto. Este va para acá. Este va para acá. Y este va para acá. Y al mismo tiempo, tengo A, B, C y D. Ok. Apilar, si yo me guardo una referencia al último, es relativamente sencillo. Simplemente voy, creo uno acá. Supónganse que yo tengo A, B y C. Simplemente quiero apilar. Si yo tengo una referencia, o sea, en el T de apila. ¿Sí? Recuerden, el T de apila tiene que tener referencias a estas cosas. Supónganse que yo me guardo una referencia a este de acá. Yo solamente tengo que decirle, bueno, ahora tu siguiente es un nuevo nodo donde tengo D. Y actualizo, obviamente, este. Este va a ser el tope. Guardarme esto no es difícil. Ahora, el problema es que pasa si desapilo. Yo ahora tengo el problema de que, bueno, pero, y ahora C, ¿qué hago? ¿Sí? Acá estamos en un problema. Porque ahora mi nuevo tope es C, pero yo desde D no puedo ir a C. Ok. Y me guardo una referencia también al anteúltimo. Sí, pero cuando yo, ok, buenísimo, actualizo la del último y el anteúltimo, pero ahora como de C voy a B, es el mismo problema. O sea, no podemos resolverlo con un solo puntero. Esto así nomás. La otra es, yo, ok, en vez me guardo el primero y el último. Sí, supóngase que me guardo ambos. Me guardo tanto el primero como el último. De esa forma, yo cuando desapilo voy y busco cuál es el nuevo último. El problema de buscar cuál es el nuevo último es que eso me va a costar ODN. Y yo no quiero que me cueste ODN. Ok, la otra solución sería que esto esté también apuntando para atrás. Todos los vagones. Eso es válido, se puede implementar, pero es bastante más difícil porque hay que mantener todas esas referencias. Y ya van a ver, a medida que tengan que ir implementando estructuras, que la verdad es que mantener estos punteros es más difícil de lo que parece. En hoja, en papel, uno cuando lo está pensando dice, esto seguro anda, esto es re fácil, pero cuando uno va y lo implementa, no es tan fácil. Pero para nada, porque uno se olvida un montón de casos borde con estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es trabajar al revés. Yo cuando apile me voy a quedar al revés con el primero. El tope va a ser el primer elemento y ya está. Supongamos que yo tengo, inicialmente este es mi tope. Sí, C es mi tope. Yo ahora quiero apilar D, creo un nuevo nodo y ahora le digo, ok, ahora vos apunta al viejo tope y actualizo cuál es mi nuevo tope. De esta forma, cuando yo ahora quiera simplemente desapilar, o sea, claramente acá ver el tope es OD1, haber apilado FOD1 porque fue crearme uno de estos cajones, hacer que apunte al anterior tope y actualizar, o sea, es actualizar referencias más que nada. Todo lo que está por acá, si estos son 500 nodos o son estos dos nada más, la verdad es que no me importa. Ahora el desapilar va a ser simplemente, ok, D es el que tengo que sacar, el nuevo tope es el siguiente del que estoy borrando y ya está. Con eso está resuelto. Obviamente esto parece medio al revés porque estoy guardando los nodos al principio, pero no hay ninguna razón para pensar que esto no se puede hacer. Bueno, ahora la pregunta es, ¿podemos implementar la cola como una estructura enlazada? Ya vimos que hacerlo sobre un vector es medio complicado, porque hacerlo sobre una estructura que gira, porque es lo que se llama un arreglo circular, la implementación anterior, tiene sus complicaciones. No es tan fácil, no es tampoco una complejidad enorme, pero no es tan gracioso. Entonces, yo tranquilamente podría hacerlo, esto va a ser como una implementación bastante más natural, tal vez que con el caso de la pila. Que, de vuelta, en el caso de la pila, va a andar igual, todas las operaciones van a 0 de 1, pero va a tener otras implicancias que vamos a definir ahora. Entonces, acá de vuelta tenemos nuestra estructura enlazada, que voy a seguir dibujando con nuestras flechitas. Y acá está. Ok, buenísimo. Entonces, yo vuelvo a tener mis datos. Supónganse que yo ahora quiero, tengo de vuelta A, B y C, van a estar en ese orden. Y yo ahora quiero guardar a D. El tema es, ¿qué referencias me quedo yo? Claramente voy a necesitar una referencia al primero. Si no tengo la referencia al primero, cuando quiera ver quién es el primero, me va a costar un montón. Ahora el tema es, si yo quiero encolar, voy a tener que ir hasta el final. Y eso no me sirve, entonces también necesito quedarme con una referencia al último. Entonces, ahora tengo la referencia al primero y al último, y es básicamente lo único que necesitamos en esta cola. Porque ahora cuando yo quiera guardar D, creo uno de estos vagones, estos nodos, lo creo, lo pongo al final. Y ahora simplemente actualizo el último. Y ahora cuando yo quiera desencolar, lo único que voy a hacer es, ok, me quedo con A. Actualizo quién es el primero de la cola, y borro esto. Y ya está. Con eso está resuelto. Y eso ya vemos que es completamente consistente. Todas las operaciones van a ser O de 1. No vamos a tener ningún problema con esto. Obviamente esto va a ser más fácil, por lo menos a nivel conceptual, de implementar. Y esto es lo que van a tener que implementar ustedes cuando tengan que hacer el T de la cola. Por lo menos, a priori, eso después podría llegar a cambiar en otros cuatrimestres. Entonces, la desventaja que tienen estas estructuras, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero la pila, por cómo funcionaba, al estar sobre un arreglo, todo lo que tiene a ver con el manejo de memoria ya entrando a mucho bajo nivel. El procesador lo maneja mejor cuando son posiciones contiguas de memoria. Si yo tengo una posición al lado de la otra, como es en el caso de las estructuras en arreglos, el procesador hace optimizaciones, en realidad las memorias hacen optimizaciones, lo que se llama memoria caché. Esto es algo que se ve mucho más en detalle en estructura del computador. Y organización del computador en el caso de la otra carrera. Entonces, tenemos acá que considerar, eso es algo como detalle, funcionan mejor las estructuras, por lo menos para el caso de la pila. Para el caso de la cola, el ser circular no es tan notoria que esto es una ventaja, pero en sí no es tanto. Hay que tener, cada de estos cajones viven en posiciones completamente diferentes. No tienen ningún tipo de correlación, ninguna viene antes o después. O sea, esto es el heap. Acá no vive nada estrictamente en un lugar o en otro. En el caso de un arreglo, sí es uno al lado del otro. Así que bueno, a partir de ahora vamos al último TDA que vamos a estar viendo por este espacio, que es las listas enlazadas. Esto es la lista de verdad, no la lista como se ve tal vez en el caso de Arbitmos 1 con Python. Perdón, las listas son arreglos en realidad. Acá no, la lista es la lista enlazada. Entonces, es la contraparte del vector dinámico. Es literalmente lo mismo, pero hecho con listas. ¿Qué es lo que nos permite este TDA? De vuelta, es una lista enlazada, está hecho con nodos. Y literalmente yo puedo insertar al principio e insertar al final, obviamente en ambos casos en OD1. Insertar al principio, ya vimos con el caso de la pila cómo se puede hacer, es exactamente lo mismo. Y en el caso de insertar al final lo vemos con el caso de la cola. Entonces, este TDA nos va a permitir eso, nos va a permitir poder insertar al principio, al final, y también en el medio, usando otras cosas. Y la idea es poder recorrerlo y hacer cosas por el estilo. Y acá es donde aparece otro concepto, que es otra estructura en realidad, pero que es auxiliar, que son los iteradores. Un iterador es otro TDA, es otra estructura, que es auxiliar. Es auxiliar porque depende de otro TDA, es un iterador que es, en general, la lista va a venir con su iterador. O sea, una forma de poder recorrer la lista. El iterador por sí mismo no tiene sentido porque itera una lista, no itera otra cosa. Y por eso depende cómo esté implementada. Eso necesariamente. Por eso vienen en conjunto. Después en la práctica se va a ver qué implica eso, dónde tiene que vivir el código del iterador, en otro archivo, en el mismo, etc. Entonces, por eso lo llamamos auxiliar. En sí no es que tiene sentido por sí solo. Entonces, el iterador nos va a permitir poder ir recorriendo. Vamos a crear un iterador en una lista, y eso lo vamos a poder usar para ir recorriéndola. Vamos a poder ir avanzando. Vamos a poder también ir borrando y agregando cosas en el medio. Esto se va a ver con mucho más detalle, y especialmente los casos borde, cómo hay que manejarlos. Donde estoy borrando al principio, al final, en el medio. Insertando al principio, al final, en el medio. Todo eso se va a ver con mucho más detalle en la práctica.